¿Cuál fue tu acercamiento a la música? ¿En tu casa, tus jefes o algo así o qué? Este, por casualidad, güey, este... ¿No hay músicos en tu casa? No. Entonces, si te fijas, tengo tics, así como tengo, este, soy hiperactivo, güey. Sí, es muy común en los músicos, ¿sabes? Entonces, desde morrito era una bala, lo me platican de mamá, en una bala, güey, y una vez, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana, en el 82, una madre así, güey, 83, este, me acuerdo que mi papá esperaba, íbamos y me esperaba afuera con él, y había una plaza, Plaza Patria, una plaza México, una madre así, de que había un musical Lemus, güey, una madre así, un Casas Wagner, una tienda de discos, discos Aguilar, una madre así, de los 80. Pues es que las dos plazas que dijiste había, entonces no sé cuál, alguna de esas. Entonces, este, me acuerdo que una vez mi jefe me dijo, güey, en uno de sus viajes regresó con una maletita, así como, como era verde, como de ese Aqua, y unos pinches audifonotes, como de Jacobo Saludovsky, que tenían volumen independiente, y era un tocadiscos, güey, de esos chiquitos, y después me llevó a comprar un disco, y me dijo, escoge el que quieras, güey, y pues empecé a ver, empecé a ver, obviamente me ponía que los de Cepillín, que los de Enrique Llana, y para chiles y largas. El disco chino. Y la neta, pues, me los compraron porque ellos creían que eso era la música adecuada para los morros, y cuando me dejaron deambular por la tienda, me acuerdo muy bien que vi un disco que dije, ah, cabrón, ¿sabes? Y era el Dynasty de Kiss, que trae las cuatro caras, güey. Claro, güey. Y le dije, no, pues, este, güey. Y, que fue el disco más, este, fresa de Kiss, ¿no? Pero, este, me puso ese disco, escondió la portada mi jefe, porque si no, nomás se lo justiciaba, güey, ¿sabes? Este, y de ahí me quedé tranquilo, cabrón. O sea, me lograron, me lograron sentar con esta madre en medio mis audifonotes, güey. Y era como que te abstraías de escuchando. Tiene que ver, güey, entonces, era la única manera de tranquilizarme, y de ahí me siguió llevando a mi papá a la tienda de discos, y empecé, pues, Twisted Sister, Quiet Riot, ¿sabes? O sea, Rock, Rock, Full. Me llamaban mucho la atención, como el pedo del glam y las portadas, ¿no? Si te acuerdas de Quiet Riot. Claro. Que era la portada del... El Metalhead. El Come on Feel the Noise, exactamente. El Metalhead, ajá. Entonces, me empezó a gustar por ahí. Obviamente, Michael Jackson, güey, me rayó desde morritito. Obviamente, Cyndi Lauper, obviamente, Pat Benatar, obviamente, esto es lo que se escuchaba, cabrón, ¿sabes? Como que mucho era la estética tan visual, pero también musical, ¿no? Exacto. Lo que te llamaba la canción. Y ya de ahí, por el lado del pop, me fui yendo como hacia Camouflage, hacia, ¿sabes? Luego, encontré, descubrí a Front 42, Moon Street, todo ese pedo, Metálica, güey, Pantera, y me empezó a rayar mucho ese pedo. Pero siempre disfruté como esa dualidad de géneros, ¿sabes? O diversificación de géneros. Y en las fiestas de la familia de los Parada, por parte de mi papá, pues mi abuela era refiestera y conocía, era como amiga de un chingo de cabrones famosos de que Don Carlos Colorado de la Santanera y de que Rigo Tobar. Y eran como amigos, ¿no? Entonces, cuando eran los cumpleaños de mi abuela, se hacía sonidero en la calle, cerraban la calle, la verga, entonces se armaba el bailazo con los meros cabrones de aquel entonces. ¿En qué barrio era eso? Allá por donde las calles tienen número, güey, la cuarenta y tantos, la cincuenta y tantos. Deep Guadalajara, güey. Exactamente, güey. Y este, obviamente, yo era desde el morrillo de que, papá, ya vámonos, y así de que, no, estaba viendo el pedo bien chido. Sí, y te dormías en dos sillas. Acá hay que juntar a las sillas, güey, ¿sabes? Si no te hicieron eso, no tuviste infancia, ¿no? Sí, entonces me tocó esa madre, pero imagínate con la sonora dinamita tocando de fondo, con la sonora santanera tocando de fondo, güey, y fue como mi acervo sin querer. Claro. El morro, güey, o sea, entonces, pues, quieras que no, güey, estás jetón, güey, ahí te quedas jetón y te estoy tratando. Sí, pues el inconsciente está azul, claro. Y las conoces, güey, y me acuerdo que me veía mucho, me encantaba de esos bailes el pedo del baterista. Siempre veía el baterista, güey, y el bajista. Era alucinante el lenguaje que traían, ¿no? Buenísimo, güey, ¿sabes? Te mueve esa madre, güey. Por más metalero que seas, por más popero ni un wave zero, por lo que seas, esa madre te mueve, güey. Claro, todos los mexicanos traemos la cumbia. Sí, a ver, dale un cigarrito. Sí, por supuesto, los que quieras, acá están, acá están. Gracias, güey. Oye, me quedé pensando con ese rollo que decías de los audífonos que tenían volúmenes independientes y lo recalcaste. Hacías experimentos como de repente bajarle a uno y quedarte escuchando. Los discos de los Beatles, güey. Estaba la batería. Estaba la batería de un lado y el bajo y las guitarras y las dos del otro y me encantaba esa madre porque en el estéreo también lo podías hacer y me encantaba escuchar las rolas todas de un lado y todas del otro. Me acuerdo, me acuerdo mucho de In My Life, de los Beatles, ¿se acuerdan de la rola? Sí. Que pinche Ringo tocaba las partes por separado y el hat. Exacto, es loco. Y esa madre, me acuerdo que desde Morrito decía, güey, qué buen ritmo, cabrón, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de tener una batería ya como más grandecito, como a los doce, trece, este, intentar esos ritmos, puta, te lleva como hacia otro lado, güey. Pero no empezaste tú con la batería, cuando te compraron. No, empecé con la lira, güey. Cuando te compraron tu primer instrumento, ¿fue la lira por un tema de que era lo más fácil de adquirir o qué? Porque andábamos, perdón, porque andábamos por Paracho, güey. Ah, y de una vez. Paracho Michoacán, güey. Y me acuerdo mucho de mi mamá, güey, que me compraron una lira de esas, de guitarra de caja, le decían los jefes. Exacto. Y me acuerdo que mi mamá la compraron, la toqué poquito, como a los siete años, y la arrumbé, güey. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, güey, el día que te compramos la lira, hasta soñé que te convertías en un pinche rockstar y eras músico así. Y te soñé en conciertos, pero pues ya, yo creo que la tienes allá arrumbada, güey. Y como a los ocho años, este, la volví a agarrar con mi tío Miguel, que él me enseñó a tocar. O sea, la dejaste... La dejé así como... Un añito. Ajá, y después la agarré, porque vi a mi tío tocando escalera al cielo, güey. Y dije, no, mamá, es que bonita que es, no, pues es Led Zeppelin. Cuando me pusieron la rola del estudio, pues ya se cuenta que acapa algo, güey. O sea, me voló la cabeza. Yo la recuerdo también con un chorro de cariño, y es de mis primeros recuerdos que tengo en la vida. Y este melotrón, y este tipo de cosas, los paneos, el tipo de la bataca. Cómo la canción avanza, y es una canción que no tiene coro, mi Odine. Además. Pero, ¿cómo cuenta la historia? Pero, exactamente. O sea, no mames. De las pocas canciones, para los que dicen que a huevo tiene que tener un coro, pues ahí está esa. O sea, no, y de ahí, pues gracias a mi tío fue que empecé a escuchar Creedence, Deep Purple, Queen, ¿sabes? Y como toda la parte viejita de Pink Floyd, güey, y obviamente descubrí ya más como a los 8, 9, 9, 10, y puta, me voló la cabeza durísimo, güey. Güey, full, pues ya tenías 10, 11 años y ya te habías escuchado un buen de cosas. Pues, siempre me ha gustado como, güey, es lo que siempre me dicen, güey, pero ¿qué género te late más? Y yo siempre no me meto en pedos conmigo, ni con mi gusto, sí, para mí nomás existen dos tipos de música, güey, ¿no? La que me pone y la que no me pone. Claro. Vale madre con qué está instrumentado, vale madre con qué se haga, de qué región se haga, ¿sabes?